Hola, hermano tóxico. Venimos de gemelitos. Eres el hijo entre Beetlejuice y Arjona. A ver, esa ya la traje y ya está muy viejo eso del Beetlejuice. Pero con Arjona no. Arjona sin el a-t. Arjona sin el a-t. Ahí está. A ver. Dale, chile, Beetlejuice. ¡Cállate! ¿Cómo les gusta molestar? Una desaparece. Haznos el favor. Es lunes, hay que estar tranquilos. Oigan. Ahí es puente. Pero bueno. Son tóxicas, yo más tóxico. Yo más tóxico. Me sirven la conducta. Yo más tóxico porque... Árbitro mesero. Muchos famosos usan nombres artísticos y pocas veces revelan su nombre de pila. O sea, pues con el que nacieron, ¿no? Entonces vamos a... O sea, tipo con el que le pusieron sus papás. El de pila es con el que nacieron. Exactamente. Vamos a jugar, adivinar de quién se trata. Yo les voy a dar el nombre real y ustedes me tienen que decir... Ok. ...cuál es el nombre artístico. Mariana, danos chance de jugar, ¿eh? No vayas a querer tú ganar todas las respuestas. No, 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 no. Va a ser una a una. Apagamos monitores, portos. Y va a ser una a una. Y entonces... No, pero si tú le preguntas a Marlene y yo me lo sé, ¿no puedo decir? Sí, la puedes robar, claro. ¿Cómo? Con todo gusto y entonces... Con todo gusto. Con todo gusto. ¿Y cómo es la...? O sea, así... Yo pregunto directo. Ah, tú directo. Entonces, por ejemplo, Verónica, ¿tú me puedes decir quién es Catherine Elizabeth Hudson? No, preparada. Ay, yo... Catherine... Tú cállate. Yo lo sé. Catherine Elizabeth Hudson. Este... Ah, ok. ¿Cómo se roba? Ya regañaron a Lalo. Ya. Ahorita, no, no, no. Voy a... Este, mira, siento que puede ser Kate Hudson. No. ¿No? Ah, dale. No. En tu cara. En tu cara. En tu cara. ¿Quién se la quiere robar? No es Kate Hudson. No, por eso, ya sabemos. Catherine. Catherine Zeta-Jones. No. ¿Cómo era Catherine? ¿Qué? ¿Elizabeth? Es como si fuera la Tatiana norteamericana. Imagínense la Tatiana, sus escenarios, y es famosa hasta por un tiburón. Ay, ya. Kate Perry. Gracias, Mariana. ¡Woohoo! ¡Wow, señores! Esto es inaudito. ¡Qué Perry la... Ya está. Ahora voy a ir a la uno, ¿eh? A la uno. Ahora sí, para ir mi nombre. No, no, estoy feliz por saberlo, pero bueno. Se nota. Se nota el orgullo y... Te la soplaron, güey. Ok, vamos con... La respuesta también. Ani. Ok. José Álvaro Osorio. Ah, es este... Juan Osorio. Deja de meterte en la pregunta que no es para ti. José Álvaro Osorio. Pistas, por favor. Y su último apellido es con B. Ah, no, que pistónón. ¡No manches! ¿Qué pistón? No, dame otra. No, dijo. José Álvaro Osorio. ¡Ah, J Balvin! ¡Eso, hija, eso! Por eso no podía estar más. No, pues... Ok, vamos a la tres. Y por eso... ¿Quién va? ¿Mariana o yo? Mariana, Mariana. Mariana, dime quién es Luis Londoño Arias. Ah, sí sabía. Debes de saberlo. Sí, lo dijiste. ¡Eso, mira! Se lo aprendió del viernes. Sí, muy bien. Esto va repasando el fin de semana. Marlene. Londoño, ¿qué apellido? Ariadna Zodi. Longoño. Miranda. Ariadna Zodi. A ver, dame mi pistita. ¿Su papá era científico? Su papá ya era grande. Ah, no, pues ella conocía. Su papá ya era grande cuando ella creció también. Reducía cabezas, el papá. Era Jíbaro. ¿Reducía cabezas? Reducía cabezas. Y después ella es hermana de una actriz. O sea, es hermana de... De Britney. De una actriz que es así villana, muy famosa. ¿Por qué sabes todo tú? Mariana Roba. Roba, ¿quién? ¿Til Talía? Claro, claro. ¿Cómo se llama Talía? Pénsela tú. Ariadna Talía, Sodi, Miranda. No, güey, no. No, güey, no digas barranchadas. ¿No puede ser de manera que tú sepas esa información? ¿Cómo se ha escrito? Dijo que su papá ya era grande y que su hermana era... No, dijo Sodi. Sí, dijo Sodi. Sí, dije Sodi. De hecho, yo pensé que era Sodi, pero dije... No sé si se llama Ariadna Camila. ¿No, chicas? Porque era científico y se dedicaba a eso. Fue el primer científico mexicano en hacer la reducción de cabezas como lo hacían en África. Información que cura, diría. Así es. Dato que le va a cambiar la vida. Yo también. Ahora, vámonos al siguiente y me falta... Marlene, pero... No, Marlene, pero usted vamos otra vez. Yo, Marlene, otra vez. Por eso, pero dime quién es Oscar Daniel Hernández Rodríguez. Es su pista. Es mi pista, güey. Véjate, hasta que me la pida. Yo la doy hasta que me la piden. Fídesela. Daniel... Oscar Daniel Hernández Rodríguez. Oscar Daniel Hernández Rodríguez. Tiene pésimo nombre. ¿Quién es? Digo, ¿qué pista? Lo sacaron de Garibaldi. No del grupo Garibaldi, sino de la plaza de Garibaldi. No del pastelito. Su papá era compadre de Vicente Fernández. Ay, pues siento que este... Cuando eran muy jóvenes y apenas Vicente Fernández comenzaba su carrera. Esta Mariana... Ay, hombre, el charro cantador, ¿cómo se llama? Y ahora, de hecho, él va a interpretar a Vicente Fernández. Uy, qué la canción. Él no es de la edad de Vicente Fernández. Ahora, en la serie de Vicente Fernández... Es el que... No, cállense. Es el que amasaba. La va a producir... Ajá, sí, amasaba. Sí, va a ese güey. Amasaba pan. Canta muy mal y... Ay, le fue a cantar a Maduro. Sí, pero canta mal. ¿Pero cómo se llama? Es este otro que es ranchero. Mariana. Carlos Rivera. No, no, no. No, Mariana. No, no, no. Ay, ya sé quién es. Sí, este... Roba, roba. Ay, qué es nefasto, qué es nefastina en el mundo del espectáculo. No, bueno, mañana viene de invitado, pero roba. Ay, no, pues se ha portado mal. ¿Cómo se llama ese güey? Ah, ya sé quién es. ¿Quién es? ¿Qué es tres? Que es como a la par de Alejandro Fernández. Estuvo en fuego en la sangre. Era de los tres hermanos de Yañez, Jorge Salinas y él. Sí, Jorge Salinas. El otro, ya que no sabes cómo se llama. Pero canta mal. Pablo Montero. Eso es verdad. Pero, pero, al final lo supo resolver. Es mágicamente. Como que siento que se lo soplaron, pero... Sí, pero también me dijeron la respuesta. Ok. Ahora vamos con Ani, porque la veo muy tranquila. Y, Ani, dime quién es Destiny Hope. Nada más. Sí, Seth. ¿Quién es Destiny Hope? Miley Cyrus. Muy conocida. Sí, por ahí escuché el nombre. ¿Te juro poniendo que no fue el insecto pala? ¿Gaia o el insecto pala? Yo sé, sí sabía. Entonces, Ani, reclámales menos uno. Cero. Miley Cyrus, hija de Billy Ray Cyrus. Y le dicen Miley porque sonreía mucho. Es Miley. No importa. Hasta acá escuchó el nombre. Cancelada. Reclámales. Qué chagrero, Lalo. Ay, no seas tóxico. Sí la tuvo. ¿Se escuchó o no se escuchó? Yo no escuché. ¿Verdad que se escuchó? Yo no escuché, lo juro. No estoy siendo tóxico, se escuchó. Bueno, no me importa. Por eso. ¿Quién va? Mariana, ¿no? Vamos con Mariana. Mariana, tú lo dominas perfecto. Juan Luis Morera Luna. Juan Luis Guerra. Juan Luis Morera Luna, ¿no? Es del género que tú dominas. ¿Del reggaetón? Es reggaetón. Sí. Pues debe ser Bad Bunny. No, man. Ah, puede ser que es Lala. Este, ¿quién será? ¡Raw! ¡Raw! Hay uno raw. A ver. Piensen para robar, ¿eh? Había este güey. Él andaba con otro reggaetonero. No, no de noviazgo, sino de un dúo. Wisin. Eso. ¡Ah! ¡Guaya! Wisin, Wisin o Yandel. ¿Cómo Wisin? No, Wisin. Se había escuchado algo. ¿Ves que es Wisin y Yandel y que luego no sabes cuál es cuál? Exacto. Solo uno es ángel. Ahora estamos con la hermana tóxica. Al mismo tiempo, por el amor de Dios. No, pues a ver. Voy a aviar el nombre porque si no ya sabría. Veguilla Malavé. ¿Qué? Su apellido es Veguilla Malavé. No, dime el nombre. Lo acabamos, casi es muy reciente. Veguilla Malavé. Ajá. Obvio el nombre del que acabamos de mencionar para hacer la conexión del otro, pero es Veguilla Malavé. Pues es Vip Bandel. Gale una pista. Yandel. Bien, Vero. Vero te la robó en tu cara. Está muy lista. Próbame todo lo que... Ahora, ¿en qué voy? Va Vero. Va Vero. Va Vero. Ahí. Vero. Está lista. Stephanie, Joana, Angelina, Jeremoda. Angelina Jolie. No. Annie. Lady Gaga. Exactamente. ¡Guau! Exactamente. Oye, Chayanne, ¿no ibas a poner Chayanne? Uy, es que me faltaron. Pero eso es él, me siguieron. Más de mis tiempos hoy acá. Me faltaron, pero ya se me acabó, porque estuvieron muy participativas. Todos esos. O el nombre verdadero de Lalo Carrillo, ¿cuál será? Eduardo. Yo no, yo soy así. Mira, ahí está Lalo Carrillo, con Mariana. No, con Marlene. Ahí estamos. Así somos. Así somos. Próximo Halloween, ya me ve. Yo también. No tiene que ser Halloween, ¿eh? Bueno. Bueno.